¿Cómo están amigos? Ya se acabó por aquí lo que viene siendo la comida Hubo bien rico, hubo mole, hubo asado, hubo picadillo, arroz, barbacoa Y un buffet, ahora sí que 100% por allá lo vieron La gente para que se sirva Ella viene de Houston, ¿verdad? Y se vino para el rancho, oiga Caminamos, conocimos toda la ciudad en un ratito Aquí estamos casi en la orilla, levanté el dron Ahí van a ver las tomas ahorita del dron Está bien retirado por allá, le digo a poco todo eso caminamos Pues nos vinimos hasta acá Ahorita va a seguir el conjunto Tempestad Ya vieron, le gusta guapaguear, le gusta bailar Es que bueno la gente que por ahí nos va a ver ahorita Por ahí en el video, vengase a bailar Ya ahorita va a seguir el grupo, el protocolo Y puro baile, de aquí adelante Y se acaba hasta las 2 de la mañana Porque hasta las 2 nos contrataron y a las 2 vamos a seguir bailando Pues acá estamos, 15 años de Cintia Desde Buenavista, Guadalcázar, San Francisco Si Dios lo bendiga mucho y a revolucionarse Ahí estamos Cintia El Ra fitting Escucha El regalo Excit den El lleno Par90 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!